¿Cuál fue el resultado? Muy positivo para la confianza, para los cuatro partidos que se vienen, lo que nos estamos jugando sobre todo el siguiente torneo y bueno, te digo, hay la posibilidad de estar en la liguilla y yo creo que vamos a luchar para estar ahí. ¿Tu primer gol cómo lo festeja? No, la verdad muy contento, la verdad que ya tenía, lo anhelaba desde hace mucho tiempo, me había tocado el torneo pasado meter, me lo anularon contra Monterrey y bueno, gracias a Dios hoy me tocó colaborar con el equipo y sobre todo qué bueno que fue para también poder ganar el partido. Un triunfo de Alarido, ¿no? Emocionante. Sí, sí, la verdad que estuvo bueno, yo creo que los primeros 20 minutos Ciudad Juárez fue muy superior a nosotros, no nos encontrábamos dentro de la cancha, nos sorprendieron y bueno, después yo creo que el equipo se fue aceptando mejor en la cancha y obviamente todo el segundo tiempo con un hombre más fuimos muy superiores. ¿Cómo sientes al equipo en emoción, en seguridad con este triunfo? Bien, no, no, tío, anímicamente nos viene muy bien, digo, sabemos lo que nos estamos jugando, sabíamos que era un duelo directo del tema porcentual y también sabíamos que ganar se vienen tres partidos de local, que son tres finales para una posible calificación, tío, que está lejana, pero que yo creo que mientras exista esa posibilidad matemática vamos a hacer todo de nuestra parte. ¿Se sacó presión el equipo con este triunfo? Sí, yo creo que sí, digo, porque veníamos de dos partidos complicados en casa con Pumas, uno a uno que nos lo sacan de último minuto y luego con Monterrey, una cancha complicada, o sea, veníamos, yo creo que el equipo de menos a más y bueno, el día de ayer yo creo que fue un triunfo contundente. ¿Y los rivales que les quedan en los dos partidos en casa, qué posibilidades tienen de estar ahí? No, no, tío, es factible, son rivales complicados, sobre todo, pues, se viene Tijuana, hay que pensar primero en ellos y posteriormente se vendrá Toluca también en una cancha muy complicada, pero yo creo que está en nuestras manos, nosotros ganamos estos cuatro partidos, vamos a estar muy posiblemente en la lilla. ¿En día de lo que se ha vivido esta extra cancha, crees que son los partidos para sanar el torneo o el trabajo, permanecer en la institución con los campos que se ven a nivel directivo? No, tío, eso es un tema externo, nosotros de una u otra manera hemos provocado que estas situaciones se estén dando porque no hemos cumplido con las expectativas, lo hemos venido diciendo, al final los responsables, creo yo, en su mayor porcentaje somos nosotros y bueno, las decisiones que se tomen arriba, nosotros tendremos que aceptarlas y simplemente dentro de la cancha nosotros demostrar de qué estamos hechos. Gracias, muchachos. ¿En este tiempo el respaldo le da a Luis Fernando este tipo de resultados, independientemente si entran o no en la lilla? No, no, tiene toda nuestra confianza, yo creo que es un técnico ya capacitado, con mucha experiencia y un técnico que nos ha venido a dar esa motivación que quizá nos venía faltando, obviamente por los resultados, así que estamos a muerte con el técnico y esperemos que podamos cerrar estos últimos partidos de buena manera. Gracias, Choy. Gracias. Gracias.